Comentanos cómo se viene este 2016. Y ya hemos hecho lo que hemos podido, porque se ha hecho todo esto a pulmón de cada uno, los chicos que me ayudan, las mamás algunas, pero vamos a ver este año cómo avanzamos y a ver qué, a lo que vamos a presentar por lo menos, porque no es difícil todo esto, estoy solo, estoy con mi sobrino nomás, pero no puedo hacer todo. Y vamos a ver si presentamos algo bueno. ¿Cuál es la temática de este año? Es todo libre, por este año todo libre, porque los chicos venían por tandas, no se podía hacer nada, algo bueno. Así que largamos todo libre para todas las chicas que bailen, lo que más les gusta a la gente. ¿Y qué fecha tienen ya designada para la gran presentación? Bueno, tenemos la primera fecha, el 7. Tenemos 7, 13 en Los Señalitos, y el 20 la tenemos nosotros con la que es la avenida, y el 27 también la avenida con las comparsas invitadas. ¿Y cómo fue el año pasado, con rotundo éxito, habían recibido también otras comparsas de localidades vecinas? Sí, seguro, seguro que vamos a buscar comparsas de afuera también, para que vengan también, para que la gente las vea también. Así que ya ensayando a full, vemos la batucada, las chicas danzando. Entonces, comentanos también si hay alguien que si quisiera sumar a dónde tiene que dirigirse. Y bueno, entonces a mi casa sería a la edición Pedro Navarro, 936, o me busquen a mí, a mí me conoce todo el mundo, así que pueden venir tranquilamente. Tienen tiempo, mientras tengan la ropa, tienen tiempo todavía, porque no hay tiempo para hacer, los que hay muy poquitos tiempos, ya bailamos el 7 y no hay tiempo a hacer todo, yo todavía estoy y lo veremos todavía. Queda muy poquito, ¿dónde se va a estar llevando a cabo? ¿En este lugar donde estamos? Sí, acá, acá se va a ensayar, las chicas que quieran venir y se nota, se pueden venir acá cuando sabemos, de lunes a jueves, de 7 a 10 de la noche. Así que con todas las expectativas hay muchos nervios. Hay muchos, no sé, no es fácil para mí solo, en un momento de esto. Bueno, pero la gente contribuye, se suma también porque es un evento familiar. Sí, sí, todo, acá baila cualquiera, no, de acá, la que quiera venir a notarse, de la más chiquita a la más grande, bailan cualquiera, no hay problema. Bien, reiterimos entonces la gran presentación, el próximo 7, ¿a partir de qué hora tiene costo para el ingreso? El 7, no lo tenemos todavía porque no lo han dado, todavía hay otra comparsa que va a presentar primero, y es capaz que le damos como a las 10, después el 7, el 13, no es señalito, no se lo re tampoco, y después lo tenemos nosotros, que bueno, le daremos también el 10.5, 11, el 20. ¿Y la entrada va a ser libre y gratuita o tendrá un costo? No, no, entrada libre, libre para todo.